El pasado viernes 6 de diciembre, el Museo del Deporte llegó a su segundo aniversario, un lugar en el que se preserva la historia del deporte nacional y se honra a los atletas y personajes que han dejado huella. Durante estos dos años, el museo ha enaltecido el legado del deporte guatemalteco resumido en el esfuerzo, dedicación y logros de nuestros atletas. Durante la celebración, el museo inauguró la exposición de Diplomas Olímpicos, en la que se rinde tributo a los atletas guatemaltecos que han trascendido en el tiempo en sus participaciones en Juegos Olímpicos. A lo largo de la historia, 15 han sido los guatemaltecos reconocidos con Diplomas Olímpicos en 72 años de participaciones en Juegos Olímpicos, desde el debut en Helsinki 1952 hasta París 2024. Edgardo Sácrisson en Montreal 1976, Osvaldo Méndez Gerbrücher en Moscú 1980, Carlos Mota Taracena en Los Ángeles 1984, Sergio Sánchez en Atlanta 1996, Atila Solti en Atlanta 1996, Heidi Juárez, Gabriel Sagastume y Euda Carías en Atenas 2004, Elizabeth Zamora y Eric Barrondo en Londres 2012, Juan Ignacio Maegli en Río 2016, Luis Carlos Martínez y Kevin Cordón en Tokio 2020 y Jean-Pierre Broll, París 2024, junto a Adriana Ruano en París 2024. La verdad es que es un gran orgullo para mí poder ser parte de este grupo tan reducido de atletas con Diploma Olímpico, pues al ver la revelación del muro en donde están los diplomas, realmente se me puso la piel eriza de ver que en una pared tan pequeña, en donde pocos atletas estamos, ahí está mi nombre. Me siento orgullosa y contenta de el trabajo que hice como atleta en su momento y de haber puesto el nombre de Guatemala en alto. Es muy bonito e inspirador el poder tener un museo como este, que creo que es su segundo año y qué bueno que ya se logró formar y que ya está abierto al público y que la gente puede venir a conocer las historias, inspirarse y poder inspirar a niños y jóvenes para que puedan ser atletas. Es muy bonito el poder tener plasmado aquí mi diploma porque me hace recordar esos momentos tan bonitos e impactantes y lo maravilloso que es ser un atleta de alto rendimiento y poder representar a Guatemala en unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y poder haber alcanzado un logro tan alto es muy bonito y muy inspirado.